En más información, el Issste va a ampliar la atención en sus clínicas de todo el país. Ahora también habrá servicio los fines de semana. Antes de que concluya este año, en todo el país, las clínicas de primer nivel de atención del Issste brindarán consultas sábados y domingos y ampliarán sus horarios durante toda la semana. Desde una gira de trabajo por Aguascalientes, en entrevista con Grupo Imagen, Pedro Centeno Santaella, director general del Issste, señaló que el objetivo es terminar con el rezago y la saturación de los servicios, por lo cual recorre el país para supervisar la ampliación de la atención médica durante los fines de semana, que ya se está empezando a aplicar en 15 entidades. Otro reto es que este año el Instituto logre el 100% de abasto de medicamentos, ya que en los estados hay un 93% y a nivel nacional el promedio de abasto es del 97%. Algo inédito, pues muchos compañeros médicos enfermeros me dicen que es la primera vez que un director general acude a las clínicas de primer nivel. Antes no había mucho interés en esto. ¿Y por qué hacerlo nosotros? Si nosotros fortalecemos el primer nivel de atención, tenemos dos impactos muy importantes. Uno, el de promoción a la salud, porque son las clínicas que están más cercanas a los derechohabientes. Ahí tenemos que hacer la prevención. Y segundo, descongestionamos los hospitales de segundo nivel y sobre todo las salas de urgencia. Pedro Centeno Santaella invitó a los derechohabientes a sumarse a la campaña Ya previste, ya la hiciste. El objetivo es lograr calidad de vida con la prevención de enfermedades y la adopción de buenos hábitos desde la infancia, pues señaló que si estos problemas de salud avanzan, el país no tendrá recursos públicos suficientes para brindarles atención. De cada tres niños en el país, uno está obeso. De cada diez adultos, siete tienen sobrepeso. Hemos encontrado una epidemia de diabéticos, una epidemia de hipertensos, que se pudieron haber controlado, porque desgraciadamente el sistema de salud estaba diseñado para la curación. Pareciera que el concepto, y lo digo de manera tan fuerte suena, que estaba diseñado, que si no hay enfermos no hay negocio. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva.